Con información de Juan Luis Ramos durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el nuevo programa financiero que ayudará a rescatar a Pemex. El proyecto tiene contemplado que el gobierno federal aumente el incentivo fiscal de la empresa, además contará con liquidez de 75.000 millones de pesos más 32.000 millones de pesos por combate al robo de combustible. Alberto Velázquez, director de finanzas de Pemex, aseguró que se podrá invertir 36% más para 2019 y sin endeudamiento. Por su parte, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, indicó que esta inyección adicional de capital permitirá a Pemex invertir alrededor de 36% más en términos reales respecto a 2018, Urzúa subrayó. Que la deuda nueva que adquirió la petrolera durante el sexenio pasado fue equivalente a entre 3 y 4% del PIB, así fue la conferencia matutina de AMLO desde Palacio Nacional López Obrador, señaló que asume el desafío para que Pemex quede limpio de corrupción. Limpiaremos la empresa de corrupción. Los contratos onerosos y sin producción ni beneficio debilitaron a Pemex, sin embargo, asumo el desafío. En Pemex hubo corrupción, mala inversión y saqueo. ¿Apostaron a destruir a la empresa? Y, ¿qué opinan los expertos? Hablan de la deuda de Pemex y preguntan cómo pagaremos. Asimismo, aseguró que sacará adelante a la empresa para que se vuelva productiva para el país y que los responsables del fracaso deberán ofrecer disculpas por cómo dejaron las cosas. Octavio Romero, director de Pemex manifestó que la inversión se hará sin deuda, la cual ascendió a 140.000 millones de pesos en promedio anual en dicho lapso de tiempo, debido que en el pasado se invirtió mucho pero no hubo resultados. En 2019 habrá un desarrollo como nunca en años con 20 nuevos campos en aguas someras, litoral de Tabasco, Campeche y en Veracruz y en octubre empezaremos a ver resultados. Indicó también que este año Pemex invertirá 188.000 millones de pesos en proyectos y resaltó que estos recursos se inyectarán en extracción en tierra y aguas someras que es donde se pueden obtener resultados más rápido. Traducido por Marie Arias